Pero que chingados Así que fuiste tu Hijo de puta Eh, espérense chicos, no es lo que parece Así que tu fuiste el pendejo que hizo que perdiera mis derechos, verdad Así que tu también fuiste el pendejo, por lo que ya no puedo salir a las noches a robar Ya chicos, vamos a hacer una bromita ¿Ah, quieres una bromita, culero? A ver Foxy, tráetelo Vamos a meterle a tu garfio por el culo Mike, ayúdame, no me dejes aquí, Mike ¿Te ayudo que me recibiera una mejor chamba? A ver, espérenme chicos, suéltame tantito Otra vez voy a ser super honesto contigo, Mike Puta historia, tus opciones son muy limitadas Chinga tu madre entonces Espérate Mike, era broma, Mike Espérate ya, era broma, Mike